en la pantalla 2 estamos conectando con nuestra plataforma de s y n en el último adiós que se le da hablando jorge vera no sé si ya llegaron a la casa nacional y eso es la casa nacional del perreo vamos a ver si podemos escuchar algo es el momento Estamos escuchando el himno del... Del Partido Revolucionario Moderno, ese es el himno. El PRM, están ya en la Casa Nacional. Es decir que Orlando era miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y uno de sus fundadores. También delegado político ante la Junta Central Electoral de ese colectivo y quien realizó funciones muy importantes para el año 2016 en la candidatura del actual Presidente de la República y también fue parte integral de lo que se presentó el día 5 de febrero del año 2020 para que no se manchara de sangre el proceso electoral. Él estuvo muy activo en el proceso de elecciones. Un negociador y un consensuador por excelencia. Totalmente. Es así. Incluso reconocido por sus contrarios. Un caballero de la política, un caballero. Escuchábamos hoy a Danilo Díaz, precisamente compañero delante de la Junta Central Electoral como delegado político del PLD y hacía las ponderaciones en esta dirección. Siempre procuraba las negociaciones, el consenso, las soluciones, hablando, como te decía en la entrevista que hacías con él a propósito del tema de las dunas. Hace tres meses en Salinas que fuimos a hacer un programa especial, Ivón, a propósito de que hicimos duras críticas con lo de las dunas de Baní, que si bien es cierto, no fue algo creado por él, sino que heredó, pero nosotros estábamos presionando para que se actuara de manera más enérgica. Pero es algo que viene de años. Ahí hay cráteres más grandes que en la luna, como lo están escuchando. Entonces, recientemente enfrentó lo de los manovilleros, que era un problema también bastante serio, con muchos intereses. En Valle Nuevo, donde ponderó increíblemente las condiciones de seriedad y pulcritud de don Antonio Guzmán Fernández. La invasión a los farallones. Porque se pensaba en algún momento que tenía contradicción con su papá. Lo ponderó de manera positiva el pasado domingo. Señores, son muchas mafias y sectores increíblemente organizados que hay ahí adentro. Por ejemplo, la exportación de baterías. Baterías usadas. Usadas, que eso está prohibido ahora. Exportación de baterías usadas. Sí, señor, para materia prima. Para materia prima. Ante una batería valía casi 2.000 pesos en la calle y abajo a 300. Con eso nada más. Entonces, además, hay que meterle una planta de tratamiento para reciclar aquí una serie de cosas. Eso lo utilizan para materia prima. Claro, pero eso, la grancera, la depredación de áreas protegidas. Son temas de los sectores de construcción, por ejemplo, que construyen sin plata de tratamiento al lado de Río, de Cañada. Tuvo una intervención. Contaminando el medio ambiente. Tuvo una intervención muy oportuna, como tú decías, Hanoi, en todo el tema del farallón, donde precisamente Ramón Vargas, el papá de Hanoi, que es dirigente comunitario, tuvo un protagonismo increíble y asumió, y estaba como parte de un programa, el rescate de los farallones completos, que sabemos eso, atraviesa prácticamente la ciudad. Está pendiente, pero ese desalojo se hizo y esa intervención se hizo. Enfrentando esas mafias que le venden a esas personas los solares, contaminando el río que está subterráneo, que había. Tu recuerdo, Iván, que le dimos seguimiento, hicimos varias transmisiones desde ahí, porque aquí se trabajó eso. Claro, que no eran solamente las invasiones, sino el agua subterránea que ponía en riesgo, y pone en riesgo al agua del Gran Santo Domingo. Entonces, era parte del rescate de todos los farallones, y en ese momento estuvo en más de una ocasión ahí en esa zona. Va a ser un reto sustituirlo, realmente. Tenemos un invitado que ha hacer un reto sustituirlo. Hacer un gran reto. Y no puede ser menos de ahí. No podemos aceptar menos de ahí. El perfil que debe seleccionar el presidente tiene un gran compromiso, porque miren cómo este señor asumió una serie de cosas sin romper el sistema. Los sistemas no se rompen de un día para otro. No estamos diciendo que es una decisión perfecta. De ahí adentro, lo que pasa ahí adentro. Él asumió el cumplimiento de su deber. Tenía un sentido de propiedad de su accionar en ese ministerio. Ahí lamentablemente las consecuencias. Porque Domínguez Brito enfrentó muchas cosas. Yo no sé si tenía todo el apoyo. Pero señores, coger la arena de una duna para venderla como material de construcción, hay que estar desmaciado. Yo no entiendo. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios en las tragedias? Y mueve a reflexión. Dios está en todos lados. Yo creo que los humanos también a veces provocamos muchas cosas. Y hay cosas que a veces uno no entiende. Pero acercarnos a esa parte espiritual es lo que nos da razón. La razón de poder vivir en paz. A pesar de adversidades que vamos a encontrar en el camino.